La Dirección de Turismo del municipio del Cantón Latacunga está empeñado en promocionar los atractivos turísticos del Cantón en los propios habitantes. La idea es que el primer destino turístico de los latacungueños sea la propia ciudad que los vio nacer. Para el cumplimiento de dichos objetivos se han planificado varias actividades que ya han iniciado. Vamos a continuar ya con el proceso y con el proyecto de revitalización de identidad latacungueña. Arrancamos la semana anterior con la presentación del Día de la Bandera de la Tacunga. Presentamos un evento que fue muy bien acogido por parte de la ciudadanía. Nadie sabía de que el 26 de mayo es el Día de la Bandera de la Tacunga. Asimismo nos proyectaremos a celebrar el Día del Escudo de la Tacunga, que son formas en las que se puede llegar a la ciudadanía con el tema cívico. Primero empoderarnos de lo que tenemos, de lo nuestro, y luego nos empoderaremos del tema turístico. Obviamente vamos a seguir trabajando con las parroquias. Estamos iniciando ya fiestas parroquiales, fiestas en cada una de las parroquias. Nuestro compromiso es publicitar, dar a conocer, hacer una campaña de comunicación para que el latacungueño mismo pueda conocer o visite estas festividades en cada una de las parroquias que ya están cerca de efectuarse. El compromiso es de aquí en adelante ir promocionando todas las fechas que sean relevantes para la tacunga. Vamos a arrancar desde el latacungueño visitando la tacunga. Existen algunos proyectos de la anterior administración que contemplan hasta el año 2025, como el Camino del Inca, la Cara Sur de Cotopaxi, entre otros, los mismos que los potenciarán. Comunicación, promoción turística y alguna que otra intervención de tipo infraestructura. Sí, son obras que ya están, mejor dicho, proyectos que están entregados, proyectos que han finalizado, pero que después de hacer un estudio yo creo que determinará que falta también un poco de inversión y más que todo esto, el anclaje para convertirles en una red de turismo comunitario, se puede hacer en estas partes y también de turismo de aventura. Además, se proyecta en fomentar un turismo en la noche visitando las iglesias céntricas de la ciudad de la tacunga con la seguridad de la policía municipal. El conversar con las autoridades eclesiásticas, conversar con los párrocos, con las hermanas monjitas que tienen las diferentes administraciones en el tema religioso, para que podamos llegar a un acuerdo y podamos tener este atractivo religioso a la apertura y siempre abierto para todos los visitantes. Entonces, nosotros creemos que es necesaria la conformación de la policía turística, la policía municipal turística, quienes serían los encargados de custodiar estos atractivos, estas iglesias y tener la tranquilidad de poder siempre estar abiertas. A pocos meses que se realice la fiesta de la Mama Negra de septiembre, la dirección apoyará en su difusión. Un compromiso de nosotros para las fiestas es justamente esa, la promoción, un canal de comunicación que pueda llegar a todos los visitantes, tanto locales, nacionales, extranjeros, y en eso trabajaremos. Nosotros trabajaremos, yo me había ofrecido personalmente trabajar con la Mama Negra de septiembre, ya que es la que necesita ser promocionada, ya que tenemos cuatro días de fiesta y eso produce un efecto de que el turista venga y se empodere, se quede aquí en la ciudad y pernocte, que es el objetivo de hacer turismo. Extiende una invitación a la ciudadanía latacungueña a conocer los rincones de la ciudad. Les invitamos a que conozcan, que sepan que en Latacunga hay muchísimas actividades, ahora vamos a crear muchas más, vamos a darles la opción de que los fines de semana no quieran salir de la ciudad y se queden aquí con las diferentes actividades que estamos proyectando, desarrollando en la ciudad. ¡Gracias!